Bienvenidos a todos a un nuevo video de Minecraft, donde esta vez les enseñare todos los comandos mas básicos. Obvio, lo mas básico, pues los muy largos los les enseñare, porque asi se haria muy largo el video, entonces lo dejare para otro. Entonces, hoy les enseñare los comandos, asi, como entienden, los comandos. Bueno, aca lo pongo en creativo, bueno asi. Ahora esperemos unos segundos. Cárgate mundo, ¡cárgate! Ahora, esta empezando a cargar. Bien, ahora, mira esta rabina, se ve impresionante. ¡Aaaah! ¡Al agua! Oh my god. ¡Un murciélago! ¿Un murciélago? ¿Dónde? ¡Un murciélago! ¡Un murciélago! ¡Ah! ¡Tu! ¡Ah! ¡Carbón! Bueno, les voy a enseñar los comandos ya sí o sí, ya, voy a dejar un bloque flotando, fuera, 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 bien, ahora, listo, un bloque flotando, ahora les enseñaré los comandos, oh, una aldea, oh, no me lo puedo creer, hay muchos cultivos, les dejaré así para que lo puedan ver, bueno, el primer comando es ese, es para ponerlo así, piedadamente y de lado así donde están ustedes, bueno, y una herrería, oh my god, bueno, solo voy a ver esto y nada más, listo, eso y nada más, ah, mmm, eh, escucho un zombie, había zombie, ah, no mentira, puro iron, vete, ah, no, 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 lava, 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 lo siento aldeanos pero voy a quemar su herrería lo siento, o su aldea no sé, oye malo bueno ahora como les dije les voy a enseñar los comandos con la letra T pueden abrir el chat que es este y le pongan barra y lo que así para prender los comandos el primero que les voy a enseñar es Summon significa generar y así como genera cualquier mod voy a poner su summon y así villa villa no es así villa villa ahora y así es una y eh ven tú va ese, ese, ese tú, vení, vení ¿qué me das? los contadores de cuero caro caro, 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 caro vete malo ¿cuál es tu casa? ¿esta? toma el diablo oh, mire se nos queda bien así aprendieron el Summon puede ser con cualquier cosa voy a poner Summon hay, hay un mod que se puede generar con comandos que es el 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 zombie gigante que se gire Giant entonces y miren es un zombie gigante es pacífico entonces no ataca y ah hace otra que se le ataca de las piernas toma, toma, toma toma, toma ataca a las deas dale toma, toma bueno luego les enseñaré otro que es el TP es para TP hacia un lugar o un jugador por ejemplo si tengo a un jugador que se llama por ejemplo así el de das enter y se transporta al jugador imaginen que es este es este dale entonces así pones TP y el nombre y se te des transportas oye tú Adriano ¿te gusta este árbol? dale decime ¿te gusta? vamos decime bueno ¿ahora te gusta? toma toma ¿por qué por qué este árbol nos dice aquí sin cada rato voy a traer con el ah sí pues este no se puede traer ahora este malo 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 son tus cultivos toma ajá bueno bueno ahora sí señores me voy a tepear a jugar al ovatorio por ejemplo hay que poner tres números y un espacio y así entiendes a ver dónde es el transportador no un ahhh 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 no lo puedo ver ¿dónde estoy? me voy a tepear otra vez ahhh 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 ahora ya ve ahhh 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 no me slipped ahhh escucho ahhh escucho accidente como que ésta es la misma creo no esto no esta es la misma esto no hay que desear bueno entonces ya les ensine el tepe entonces ahora les enseñare ahhh ¿Cuál era? ¡Ah, sí! Ya me acuerdo Era setblock Setblock es un comando para poner Ah, no Es para poner un bloque Si pone ¿Dónde está? ¿Dónde están esas cosas onduladas Que no les pongo en mi teclado? ¡Ah, dale! Por favor, que estoy haciendo mi teclado ¿Dónde están? ¡Ah, ya los encontré! ¡Dale! ¡Ah, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! Entonces ya Entonces se pone en esas barritas Tres barritas de espacio a espacio Así, cada una separada Va a poner en donde ustedes están Por ejemplo, yo voy a poner ¿Ves? ¡Ah, no! Es el nombre de la fiesta Y listo, acá También puedes anotar En el bloque, mira Yo estoy en el bloque acá Pues que ven F3 Y se fijan En donde está Ahí donde dice Block Que está En el renglón 2 De la línea de abajo A la A la A la izquierda Entonces así Pueden anotar las coordenadas Y ahí aparecerá Pues voy a hacer esto de día Ah, también iba a enseñar Es el time set ¡Pah! El time set day Significa Que sea de vida Día Y time set night Significa que sea de noche Y así Y así Será que me Imagínate que soy un pro así Bueno, sí Ya sé que soy profa Y tengo un montón de diamantes Y digo ¡Hey! Conseguí un montón de diamantes ¡Hey! Y tú puedes ser troll Con este comando Ya que le borrarás Todo el inventario Así Ah Me olvidé de ponerlo Ahora pongo Barra Clear Y Lira ¡Ay! ¿Dónde están mis diamantes? ¿Por qué? Me voy a ir infinito Me mataré Ah 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 Una cueva Me voy a matar con ese zombie Mátame 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 Y también puede ser Barra Clear De la lluvia Y así Pones Barra Clear Y algo Y así Entonces Les enseñaré El comando Barra King Que es para matarte Y así Guau Así Te aparezco En el spawn Entonces así Puedes Entonces así Puedes poner Arroba Y Y en la letra Que te diré Cuando saque algo Que será muy útil Que será muy útil En Oh Oye Al día no Al día no Oye Si se te rompe algo Arregla con esto Arreglalo 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 Me puedo mover Ahora sí Se laggeó Voy a ver Dos FPS Estamos A 16 Entonces Se está acercando El lago También existe El comando Si El Jive Espacio Bueno Para Le voy a Le voy a conseguir Un bloque Que no se puede conseguir Aparte del inventario Sin fita del inventario Entonces ponemos Jive Espacio Arroba P Espacio Minecraft Dos puntos Comando Un bajo Blog Y Esto nos hará El bloque De comandos Que algunos Ven en los Vídeos Así Como les dije Jive Espacio Arroba P Espacio Minecraft Dos puntos Comando Un bajo Blog Este solo Se puede Este solo Se puede Este solo Se puede Así Poner En el Creativo Porque En survival No se puede Entonces Acá Les mostraré El bloque De comandos Que solo Se puede También Abrir Así En creativo Para Si quieren Saber El jive Espacio Arroba P Y El Kill Arroba P Significa El jugador Más cercano Arroba R Un jugador Al azar Arroba Todos Los jugadores Arroba Todas Las entidades Arroba S Para Higit La entidad Que ejecupe El comando No se Para que Sigue esto Entonces Acá Podemos Activarlos Con Redstone Redstone Amigos Redstone Omecon Que está Pasando Bueno Si Ya se Bueno Este se puede Activar Con Redstone Y así Podemos Activar Comandos Y activarlos Con Redstone Entonces Ahora Acá Cerca de la idea Voy a poner Bueno Hacia Click Sumo Y lo que queramos Por ejemplo Giant S Y Enter Ahora Ponemos Un Algo De Redstone Una Antorcha Una Palanca Un Botón Un Bloque De Redstone Un Bueno Esto es todo Que es para Activar Y Igual Funcionará Y la Entidad Generada Con Éxito Significa Que no Tengo Ningún Ah Vete Lo que estoy Haciendo En Video Este es Loco Ah Vete Y Con Un Bloque De Redstone Entonces Hay un Apocalipsis De Zombies Gigantes Ataquen Dale Ataquen Ataquen Vean Yo Me Escondo Acá Para Que No Maten Mentira Entonces Agar Agar Vete Y También Podemos Hacer Que Se Repita Ah Ya Tenía Ese Ahí Bueno Así Podemos Acá Impulso Que es El Tormal Y Podemos Repetición Y Siempre Activo Para Que Siempre Genere Bueno No 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 Apocalipsis Apocalipsis Váyanse Es 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 Epic Epic Frame Así Le parece Como ven Un apocalipsis No Me Puedo Volar No No Mira Apocalipsis Apocalipsis Bueno Donde hay más Es donde están Sumoneando Bueno Están apareciendo No sé decir las cosas No 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 Sacan No Sacan No Sacan Bye Fail 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 Chicos ¿Por qué? Me tendrá que ir a otro mundo Porque esto ya es una locura Acá Entonces voy a poner De nuevo Dos Cos 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 Porque ese mundo Ya no se puede Porque cuando pones para aquí Sigue sumoneando Pá Bueno Ahora tendremos otra vez Que esperar Porque puse Ese así Y ya no se puede Entonces ten mucho cuidado De hacer esto Porque te bajarán Solo FPS Y chao mundo Tienes que ir a otro Y tenes un millón de diamantes Y pones eso Chao mundo Tienes que pegar tus diamantes Y hacerlo de nuevo Entonces cuidado Con hacer este comando Pá Pá Pueblo araña Pueblo araña Chicos Pá Chicos Grande adolescente Bueno No sé lo que está en el mundo De mi vida Quito el F1 Bueno Te voy a enseñar ahora El de Bueno Game Mode Sí Game Mode Game Mode 0 es Survival Game Mode 1 es Creativo Game Mode 2 es Aventura Y que no puedes romper Es bloquear Y Game Mode 3 es Espectador Que puedes pasar Los bloques Bueno Acá se ve Acá no se ve nada Porque no me he tomado Una poción De visión nocturna Ah Soy buena superficie Oye Nadie es Premio Nadie es Premio Oh my god No te voy a dejar No te voy a dejar Mira un montón de ovejas Le voy a dejar esta así Para que entren y ya se hagan en una cama sin tener que buscar ovejas y diciendo no encuentro ovejas ah solo encontré una, me mato ahí está la sif entonces les dejo porque acá hay un montón de ovejas y se las quedaban con la boca abierta y también hay caballitos ¿qué pasó? ¡Lag! 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 ¡Ay! ¡Lag! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Escucho una boca? ¡Buena! ¡Buena! ¡Hola bruja! ¡Vete! Le tomo una porción de corazón y... ¡Esto es otro bloque de distancia! Por eso... Bueno, está al lado de todas esas ovejas para que vayan por su lina y listo pero cuidado con la bruja que los va a matar ¡Ay! No sé qué está pasando Voy a ver... ¡Ah no! Voy a esperar... ¡16, 15, 11, 18! ¡Bah! Bueno... ¡Ah! Bueno, entonces... ¡Ah! ¡Escúpe! También como dije gb espacio así arroba p espacio y así también puede servir con otros bloques por gb espacio arroba p espacio que ha sido diamante entonces significa diamante y tendremos un diamante mira cuando este comando en el subiva ya puedes hacer bueno ahora pongo gb otra vez gb espacio arroba p diamante y luego podemos poner la cantidad por ejemplo yo tengo lo máximo es 64 mira tengo 64 diamantes soy... eh soy rico ¡eh! ¡bla! 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 todas las entidades hacia mí, sí, sí te ponemos TP también te pueden tepear todos los jugadores y ellos pueden tepear poniendo el nombre del jugador y luego tu nombre así que te peores a mí bueno entonces ahora ponemos arroba y significa todas las entidades bueno, no sé pero pondré aquí y listo, listo todas las entidades hay un ruido extremo vamos a poner F1 miren, slime bueno, algunas ovejas es imposible encontrar una oveja rosa entre todos esos cerdos porque los cerdos son rosas también y no tepeamos ninguno bueno miren, una vagoneta bueno le iba a contar que las vagonetas con cofre también son entidades entonces no sé un consulta escucha un Enderman ensayo entonces le iba a contar que las vagonetas con cofre también son entidades acá se murieron algunos de los cerdos y son mis pobres son alguien no muere porque está en el agua ah, ya se quemó le iba a contar que las vagonetas con cofre también son entidades entonces que están en una mancha me encuentro una vagoneta con cofre entonces y dicen ah, es una entidad que puedo guardar bueno entonces así entonces como ustedes tenían el comando nuevo vídeo enseñar los comandos así con más básicos entonces vamos a dejar el vídeo hasta acá porque ya terminó y terminamos de enseñar los comandos básicos entonces hasta la próxima adiós mangras mangras